Estamos en el Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá. Hoy se celebra su décimo tercer aniversario. Hubo una gran reunión con amigos de distintos lugares y también se han acercado algunos amigos especiales, invitados especiales. A la izquierda de esa cámara está Gabriel Parnisari, uno de los referentes humanistas del parque, y nos va a presentar a una diputada nacional que ha venido invitada. Sí, queremos agradecer la presencia de Magalí, una compañera militante todoterreno, de la ciudad de Galvez, que vino a participar de esta convocatoria de este décimo tercer aniversario del Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá. Estamos muy agradecidos con su presencia y con todo lo que le aporta a la militancia política de nuestra provincia. Magalí Mazdalé, diputada nacional. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Gracias a Gabriel, primero que nada, por la invitación a dejarme presenciar y ser parte de esta jornada, celebrando 13 años de este parque. La verdad es que es la primera vez que estoy acá. Ojalá haya muchas más. Hemos compartido algunas ceremonias y rituales. Y me quedo con algo que un compañero hoy decía al principio, por ahí con unas palabras de bienvenida, de lo importante que es como comunidad y como vecinos y vecinas, que podamos ser parte de la construcción diaria de nuestras comunidades, de nuestros espacios. Y qué mejor que hacerlo en un lugar así, que nos permite encontrarnos con nosotros mismos por fuera de las creencias que pueda tener cada uno, pero sí que nos demos un espacio para el encuentro, para la reflexión y para que entre todos y todas podamos generar este humanismo que es necesario ante quizás un mundo que es cada vez más violento, más agresivo y donde las circunstancias sociales no son las que querríamos, para vivir realmente en comunidad y en paz. Sabías que este es el único parque de su tipo en la provincia, pero hay otros en el país y en el mundo. Gabriel, hoy cuando conversamos me contaba de la existencia de los demás parques. Y la verdad que es importante que sean experiencias también que se puedan replicar y que más personas puedan sumarse para ser parte de esta comunidad. Yo, que es la primera vez que vengo, me he sentido muy cómoda, agradezco eso también. Y la verdad que invito también a todos y todas aquellas que quieran sumarse, como hoy también decían los chicos, para ser parte de las experiencias, de los rituales y del encuentro, más que nada. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, Gabriel. Gracias. Conversábamos con Magalí Magdaleres, diputada nacional, invitada por nuestro amigo Gabriel Pernizari, a participar y a compartir esta celebración por el 13 aniversario del Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá, aquí en Lucio B. López, provincia de Santa Fe, Argentina.